Música ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Ignacio Valentina ¿Dónde tienes tú? Venimos de Chile ¿Y tú? También de Chile ¿Y por qué todo es Chile? Estamos acá estudiando en Valencia pero vinimos a ayudar acá porque creemos que como buenos hispanohablantes todo lo que ha pasado en nuestras zonas, terremotos, tsunamis, distintos accidentes desastres naturales, perdón tenemos el ánimo de ayudar y siempre levantar a la gente que se ha caído ¿En qué estudias? Periodismo estudiamos los dos Sí, periodismo también Somos compañeros en Chile, la verdad y nos vinimos junto acá a España ¿Tú te gusta España? ¿Te gusta, perdón? ¿Te gusta España? Sí, me encanta España ¿Y tú? Sí, me gusta mucho, he conocido varios lugares pero Valencia es el que más me gusta ¿Tú quieres usar la paella en Valencia? La paella valenciana es mejor que cualquier otra paella Lo mejor de la DANA es la infinita cantidad de voluntarios que han habido con la disposición de ayudar y bueno, la coordinación que se ha dado también, porque sin coordinación los voluntarios no sirven para nada. ¿Y lo peor? Bueno, lo peor son las vidas que se han perdido porque lo material se puede recuperar en largo plazo, pero una vida. ¿Y acaba el DANA? Está difícil. La verdad es que queda mucho trabajo por hacer. Uno parte desde cierta área, pero después camina un par de minutos y se da cuenta de que todavía falta mucho. Sí, yo creo que para tomarlo de un sentido diferente, ojalá que la DANA no acabe nunca en el sentido del voluntariado que se ha hecho y del espíritu de ayuda que se ha puesto para los valencianos. Que esto quede como memoria de que frente a cualquier catástrofe está la ayuda del pueblo para el pueblo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.